Hola amigos de mi canal de YouTube, Magriente y Constancio. Les voy a mostrar un lugar que les voy a recomendar, donde almorzo yo muchas veces y vengo a Valparaíso. Y vamos a hacer alguna cosita. Me dieron permiso el dueño acá. Y voy a mostrarles este lugar. Gente de mar. Vengan. Esto está ubicado aquí en San Enrique, con Monte Alegre se llama esta calle. En San Enrique. Y vamos a mostrarles un lugar donde hay música en vivo. Y se dedican a la comida marina. Es un lugar muy bonito. Donde se come bien. Se disfruta mucho. Es muy tranquilo. Un barrio residencial de acá, de Monte Alegre. Vamos a pasar a mostrarles. Me dieron permiso para hacer un video acá. Américos, ceviche, curanto. Un lugar muy bonito. Me dieron las torres Eiffel. Gente de mar se llama esto. Y esto es Monte Alegre con San Enrique. Y yo he comido varias veces acá, que también hacen música en vivo, me explicaban. Los días sábados. Y un lugar, un ambiente muy grato. Y lo quería recomendar yo, para cuando vengan acá, almuercen en este lugar porque vale la pena. Es muy rica comida. Es todo barato, ¿eh? Más chachorizo. Hola, hola. Y... Quería mostrarlo desde hace tiempo, quería mostrar este lugar. Miren qué bonito. Todo con ambiente de mar. Esa espada. Wow, miren qué bonito. Todo relacionado con el mar. Así que, quería mostrar esto, para que, si quieren, vengan a disfrutar. Aquí estuvimos con la Belén un día también, comiendo muy rico. Esto es gente de mar. Y la gente ya está llegando, yo también. Ahora vamos a pasar para aquí a almorzar. Un bonito lugar. Para que vengan acá, es un lugar muy tranquilo, se come bien. Acá hacen espectáculo en vivo, el día sábado también. Así que eso, mostrarles para que se suscriban también y para que vengan a este lugar. Un lugar muy agradable. Gente muy buena. Listo, muchas gracias, que estés bien. Te agradezco. Ahí vamos a dejarle, dile a Don Hugo que le dejé la descripción. Muchas gracias, si se suscriben. Ahí vamos a ver, ojalá venga gente. Amigos, desde Montemar, me despido y me guiento las más y ya está. Vengan aquí, porque vale la pena. Gente de mar. San Enrique, y esta calle se llama Monte Alegre. Chao, que estén muy bien.